Y otra vez Puros sentimientos, Raudito Mamani y su grupo Consagrado en tu corazón Hace tiempo me quedé Huerfanito me quedé Mi mamita se marchó Diosito se la llevó Mis hermanitos lloran Recordando a mi mamá Porque la vida es así Así te hace llorar Nadie sabe mi destino Nadie sabe lo que vivo Huerfanito me he quedado Huerfanito sin mamá Nadie sabe mi destino Nadie sabe lo que vivo Huerfanito me he quedado Huerfanito sin mamá Agradezco eternamente A todas mis fanaticadas De toda Bolivia Tu grupo Consagrado En tu corazón Hace tiempo me quedé Huerfanito me quedé Huerfanito me quedé Mi mamita se marchó Diosito se la llevó Mis hermanitos lloran Recordando a mi mamá Porque la vida es así Así te hace llorar Y nadie sabe mi destino Nadie sabe lo que vivo Huerfanito me he quedado Huerfanito sin mamá Y nadie sabe mi destino Nadie sabe lo que vivo Huerfanito me he quedado Huerfanito sin mamá Mientras tengas papá y mamá Quiérelo, ámalo Nadie sabe mi destino Nadie sabe lo que vivo Huerfanito me he quedado Huerfanito sin mamá Y nadie sabe mi destino Nadie sabe lo que vivo Huerfanito me he quedado Huerfanito sin mamá Y toda mi querida Bolivia Todos bailando Todos bailando Con Raulito mamá Consagrado En tu corazón Estudios Estudios R.D. 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 R.D.